La magia de la noche Entre la multitud, somos tú y yo Ven ante a mí, no tengas miedo Quiero sentir que me abraza tu fuego Mientras tus dedos entienden mi pasión Contigo viviré y nunca corres Mis labios en tu piel Vivirme una noche Qué misterio esconde Tu forma de mirar Que sin saber tu nombre Ya te empiezo a amar Pierdo el control de mis sentidos Y mi obsesión es tenerte conmigo Y como bandido robarte el corazón Contigo viviré y nunca corres Mis labios en tu piel Vivirme una noche Entrégate a mí y quédate aquí Vivirme una noche Y yo te daré Mimile una noche Sentra a ti Mimile una noche Qué misterio esconde Y yo te daré Mimile una noche Y yo te daré Que no te daré No te daré Que no te daré A mí me Tu mirada de cristal me dice sin hablar, seré para ti Contigo viviré, viviré una noche Mis labios en tu piel, viviré una noche Entregati a mí, dichedati a ti Vivi una noche Yo te lo haré, viviré una noche Se tra te Vivi una noche Estaré, conto a ti Vivi una noche Estaré, conto a ti Vivi una noche 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 Vivi una noche